es importante saber qué está pasando con cuba y tenemos nosotros una grande inquietud llamémosla de alguna manera venezuela en la quiebra en que está en la pobreza en que está en la ruina en que se encuentra le sigue mandando petróleo gratuitamente a cuba y cuba de qué está viviendo y cómo la están pasando los cubanos cuéntenos doña rosa maría en este momento la cuota que le cobran al pueblo colombiano básicamente por mantener la represión y el control de la dictadura de nicolás maduro al pueblo al pueblo venezolano perdón sí al pueblo venezolano le cobran esa cuota petrolera es que es que usted equivocadamente pueblo colombiano no por fortuna no es el pueblo colombiano es el pueblo venezolano el que está sufriendo es el pueblo venezolano es el pueblo venezolano también por la dictadura de maduro pero la cuota petrolera se la cobran a venezuela y la sigue pagando y la sigue pagando ha disminuido muchísimo el la cantidad de barriles no lo conozco con certeza es posible que nadie lo conozca con certeza excepto el ministerio del interior cubano sin embargo ha disminuido muchísimo el régimen cubano y en colaboración con la dictadura de nicolás maduro ha logrado destruir la capacidad productiva de venezuela así como logró destruir la capacidad productiva de cuba hace ya décadas y por tanto el la la crisis que que se vive en nuestro país la la crisis económica que tiene una escala ya humanitaria acompañada por la crisis de represión política estamos hablando de que en mi país las protestas aumentan todos los días por dar un ejemplo en los últimos dos meses solamente ha habido más de 250 protestas sin contar todas las que han ocurrido durante el mes que que acaba de concluir ayer sin contar las que han ocurrido durante el mes de febrero muchas personas en cuba están francamente pasando hambre y a eso se le agrega la pandemia del covid-19 el régimen dice que tiene candidatos vacunales y con esa excusa sigue negándose a comprar vacunas para comenzar ya la inmunización de la de la población los terribles que en cuba no solamente afecta el covid-19 no en cuba están afectando enfermedades que tienen que ver con la falta de higiene que tienen que ver con la pobre alimentación estamos hablando de enfermedades como la sarna estamos hablando de enfermedades como el dengue estamos hablando de enfermedad enfermedades inmunodepresivas estamos hablando de de una crisis que afecta a todo el pueblo cubano y la tragedia es que no los ciudadanos cubanos no tenemos en nuestras manos las herramientas para salir de esa crisis simplemente porque el régimen ha secuestrado todos los derechos no incluso el derecho a controlar tu propio trabajo a controlar tu propia propiedad a prosperar con el fruto de tu trabajo bueno de todo lo que usted me dijo hay algo que no entiendo doña rosa maría me quiere ayudar a entender cómo es posible que haya habido 250 manifestaciones contra el régimen en cuba y nadie lo sepa cómo se mantiene el silencio sobre el tema de cuba porque cómo y por qué bueno el régimen cubano mantiene el monopolio de todas las comunicaciones sin embargo y aquí lo invito doctor a revisar internet a revisar facebook a revisar los medios alternativos a revisar la presa independiente cubana que ha estado presente en estas manifestaciones y ha ido también detenida arbitrariamente ahí puede encontrar las manifestaciones de los cubanos en la habana en santiago de cuba en santa clara de las manifestaciones de las personas que que por ejemplo en los últimos tiempos han estado pintando las calles con palabras como patria y vida que es es el el digamos el el grito el lema el la inspiración que en las últimas semanas ha estado en nuestro país creciendo y que se contrapone al al eslogan que por tanto tiempo fidel castro y los 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 representantes de la cúpula del poder en cuba y usaban contra el pueblo no el viejo eslogan de patria o muerte o de socialismo o muerte al que mi padre que fue asesinado por el régimen cubano decía socialismo o muerte no patria libertad y vida y en estos en estos días un grupo de jóvenes artistas ha dicho patria o muerte nunca más patria y vida y los cubanos han estado han estado viviendo esa esa realidad y exigiendo patria y vida para sí por supuesto que la prensa cubana no lo va a reportar sin embargo la prensa cubana si ha estado intentando a callarlo si ha estado intentando ridiculizarlo y satanizando incluso a los artistas que se han unido a a esta movilización ciudadana que si está teniendo lugar dentro de cubano y ahora sí sin equivocarme al pueblo colombiano lo invito a estar de parte de la del pueblo cubano y apoyarlo en su ansia de libertad porque la libertad en cuba es decir el cambio democrático en cuba no solamente es bueno para los cubanos el cambio democrático en cuba significa también el cambio democrático en venezuela significa eliminar esta amenaza que es el que es el castrismo de toda la región un castrismo que no solamente afecta a Venezuela y a nicaragua por su coordinación con ambos regímenes sino que a partir de su injerencia y sus actividades criminales en el resto del continente ha afectado también a colombia y a y a muchos otros lugares en nuestra en esta región doña rosa maría para allá es bueno que recordemos lo siguiente cuando se cayó el muro de berlín y la unión soviética dejó de mandar la inmensa cantidad de dinero que le mandaba a cuba hoy que ha recibido el apoyo más generoso que ha recibido ningún país en desarrollo en el mundo la plata que la unión soviética le mandaba a cuba eso representa pues cuando eso se acabó entró cuba en una situación desesperada y la cuestión era insostenible hasta que apareció chávez de presidente de venezuela que resolvió echarse al hombro a cuba y lo hizo con ingentes cantidades de dinero ahora venezuela está en una crisis pavorosa usted dice que le sigue manteniendo una cuota a cuba uno no sabe de dónde la saca porque la pobreza de venezuela es una pobreza proverbial en todo caso está muy lejos de ser lo que antes le mandaba y veíamos noticias como por ejemplo la de los cinco o seis refugiados cubanos que salieron de cuba desesperadamente y fueron capturados en las vecindades de pan beach y devueltos al país hágame el favor pero la pregunta es ese fue la esa fue la única embarcación que salió de cuba o los cubanos literalmente se están tirando al mar otra vez usted qué noticias tiene lamentablemente no lamentablemente no es la última lamentablemente en las últimas semanas y meses han aparecido han aparecido balsas vacías o sea hay cubanos que han desaparecido en el mar de nuevo en los últimos meses ha habido rescates también por parte del lugar de la costa norteamericano lamentablemente esto también implica que han sido devueltos a la isla recordemos que la última medida que tomó el presidente obama unas semanas antes de la toma de posesión del presidente trump fue derogar la el decreto presidencial que le permitía a los cubanos que llegaban a tierras norteamericanas por cualquier día ya sea por el mar o por la frontera o en el aeropuerto a los cubanos que llegaban y pedían refugio político les les permitía permanecer en el país esa ese decreto fue derogado y uno unos días antes de que el presidente obama saliera saliera del poder y por tanto en estos momentos los cubanos que huyen de la dictadura no pueden no encuentran un estatus legal en los eeuu si están si están entrando de manera de manera de manera de manera irregular como es el caso de quien llegan de quien llegan en una balsa y por tanto le pedimos compasión le pedimos compasión no sólo al gobierno de los eeuu sino a los gobiernos en los alrededores porque esas falsas llegan también a las bahamas esas falsas y se pierden y llegan hasta a yucatán en ocasiones ya y a otras islas del del caribe ahora la realidad es que el régimen cubano ha estado chantajeando a los eeuu y al hemisferio con éxodos masivos que han ocurrido en otros momentos ocurrió en los 80 a partir de una decisión tomada por fidel castro ocurrió también en 1994 siempre en los momentos en que la 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 crisis es aguda siempre en los momentos en que la movilización del pueblo cubano es tan grande que está poniendo en riesgo el poder totalitario de la dictadura en estos momentos por en varias ocasiones el régimen de los castro ha promovido un éxodo masivo para disminuir la presión interna y de paso para crearle una crisis a los eeuu la manera de evitar la gente la una nueva generación de un éxodo masivo es simplemente ayudar a los cubanos a cambiar el sistema hacia la democracia es la única manera de eliminar esa manera esa esa amenaza de manera permanente tanto en cubo como en venezuela y me permite household en ese análisis que se hizo de que el el los cubanos el régimen cubano estuvo mantenido primero por la por la urs como lo dijo muy bien y luego cuando apareció Hugo Chávez y solo quiero decir que Hugo Chávez no apareció de casualidad no cuando colapsa a la unión soviética fidel past来了 de la Silva, crean el Foro de Sao Paulo, ya el G2 cubano, o sea, el aparato de inteligencia cubano, llevaba 30 años en el hemisferio, infiltrado en las guerrillas, en los movimientos sociales, cometiendo injerencia en los pueblos de la región, se funda el Foro de Sao Paulo, y es a partir de la plataforma del Foro de Sao Paulo, con toda la maquinaria que ya tenía la inteligencia cubana en toda la región, que se ayuda a Hugo Chávez a llegar al poder en Venezuela. Fidel Castro recibe a Hugo Chávez en Cuba con honores de presidente, incluso antes de que fuera elegido por el pueblo venezolano, por tanto no es casualidad, el régimen cubano ha ido fabricándose también a sus patrocinadores, y lamentablemente eso implica un sufrimiento enorme para los pueblos que lamentablemente caen bajo la égida de este régimen totalitario. No cabe ninguna duda de que si Cuba tiene ahora respaldo, ese respaldo viene de Rusia, viene de Irán, viene de esos países interesados en desestabilizar a los Estados Unidos, pero hasta donde usted sabe, Rusia e Irán están en condiciones de darle dinero a Cuba para que sobreviva. Es que el problema es de supervivencia, el problema no es de bienestar, ni el problema es de tranquilidad económica, el problema es de supervivencia. ¿Quién está, o China, quién está apoyando a Cuba para que sobreviva? Y ese apoyo es suficiente, porque usted está hablando de enfermedades endémicas, pues que creíamos superadas hace mucho tiempo, y probablemente viene de la mano con desnutrición infantil, no lo mencionó usted, pero no es imposible que esté sucediendo lo mismo que en Venezuela. Los niños con retardo mental tardan siempre por desnutrición. ¿Quién apoya económicamente a Cuba en estos momentos? Son conocidos los lazos con Rusia, son conocidos los lazos con Irán, por ejemplo, todo el sistema de telecomunicaciones y la telefonía celular, y especialmente el acceso a Internet, el superrestringido de acceso a Internet, que existe en la isla, ha estado asesorado y ha venido con ayuda del Partido Comunista Chino, o sea, del gobierno de China, hasta que, ¿cuál es la extensión de estas ayudas? Yo lamentablemente no lo conozco, pero por supuesto que las relaciones están ahí, las relaciones implican también la ayuda de Cuba en inteligencia en el resto de la región. Ahora hay que quizás entender, o por lo menos esta es mi opinión, el régimen cubano sobrevive independientemente del pueblo cubano. El pueblo cubano ha estado en crisis horribles como la que ocurrió en los 90 o como la que está atravesando en este momento y no necesariamente eso significa que el régimen cubano va a colapsar. La diferencia es que en este momento los cubanos están exigiendo ese cambio. El régimen está muy vulnerable, no es un régimen en el que le interese el bienestar de su pueblo, pero obviamente lo que está pasando a nivel humanitario afecta también la estabilidad en el poder de esos dictadores. Ahora lo más importante es que la gente en Cuba y fuera de Cuba, la nación cubana que vive dentro y fuera de la isla está diciendo basta y está exigiendo el cambio democrático. Necesitamos del apoyo de la comunidad internacional, especialmente de América Latina. Bueno, doña Rosa María Payá, encantado de escucharla. Sé que tiene usted compromisos. Le deseamos muchas felicidades y nos preguntamos, ¿un régimen caudillista qué hace sin caudillo? Porque Fidel ya no existe, existe su memoria y de memoria no se vive. Raúl ya llegó a la Senectud y no es figura, claro que sigue mandando lo que puede, pero no es figura para convertirse en caudillo. ¿Qué pasa en un caudillismo sin caudillo? Doña Rosa María Payá, un abrazo muy estrecho. Siga usted en su batalla, que aquí la estamos acompañando con todo el corazón. Muchas gracias, muy buenos días. Rosa María Payá, escucharon ustedes lo que pasa en Cuba, ¿no? Sarna, Sarna. ¿Cuándo hubiéramos pensado que volviera la Sarna a un pueblo? Cuando el pueblo está en el estado más extremo de miseria. Esa es la situación de Cuba, la miseria. Y no es peor porque la sostiene Venezuela, un país que está más miserable que Cuba. ¿Cuánto tiempo dura eso? No puede durar mucho. Así tenga apoyo de Rusia, apoyo de China, apoyo de Irán.